Música Mañana el domingo 4 de septiembre de este año 2016 estamos aquí en la calle San Lorenzo de Las Palmas observando justamente como ha quedado este edificio este edificio recordemos que es donde funciona la sede de los veteranos del fútbol del departamento de Bermejo aquí en Las Palmas nos vamos contando un poquito a los televidentes Luis que según por lo que estamos observando en hora de la madrugada de este domingo un vehículo ingresó, bueno, causando graves destrozos en esta sede de los veteranos hasta el momento siendo las 11 de la mañana 48 minutos solamente observamos los destrozos causados pero hasta el momento no aparecen los autores de este hecho destrozos materiales realmente grandes causados aquí en esta sede de los veteranos bueno, un poquito vamos a hablar con el señor Polo Mesa que es el presidente de los veteranos del fútbol para que un poquito nos comente con respecto a esto ¿qué tal? Buen día Buen día, Juan bueno, acá estamos con Rolón que también es la asociación de veteranos estamos acá observando esta mañana, 7 y media de la mañana el señor Omar Jorge Gutiérrez Pituni fue a comentarme que en la sede de los veteranos estaba levantada la cortina que no sabíamos qué es lo que había ocurrido entonces vinimos con él justamente a ver qué es lo que pasó y nos dimos cuenta que era un vehículo que había entrado en la... rompió todo el ventanal rompió el ventanal y la cortina que es de... ¿cómo se llama? una cortina plegadiza rompió eso y todo lo que sea daño que es... para nosotros es tremendo tremendo porque es una cosa que cuesta caro le voy a decir una persiana salida una persiana plegadiza exactamente una persiana plegadiza perdón y bueno eso estamos ahora recién vengo de la policía hice la exposición a la policía y está ahí está lo hecho está hecho así que esto ojalá que aparezca quien es creo que el que maneja tiene que tener seguro así que eso es lo que a nosotros nos interesa que nos arregle la persiana de la asociación por lo que ustedes pudieron observar aparentemente el vehículo vino por calle Juan Domingo Perón pasando por el correo más o menos sería es lo que más o menos se ve lo que queda la huella es así creo que viene de la zona de la salita acá de su lado viene y se... yo creo que en la velocidad que venía no pudo haber parado y se entró para la sede nuestra que es la cortina bueno vamos a ver como ustedes comentaban está hecha la exposición ya la policía está en conocimiento está hecha en conocimiento la policía justamente yo estaba acá en la calle cuando venía la policía de la zona del pueblito y la llamé y vinimos y estábamos mirando y vimos lo que ocurrió le conté cómo era el tema sacamos fotos y me comentaba él me dice que a las 11 vaya la policía y se la exposición estoy viniendo de ahí justamente vengo de la policía dice la exposición ya está hecha la exposición así que ahora esperemos ojalá que aparezca el autor de esto para que nosotros lo que queremos es que nos arregle porque yo creo que si el que maneja tiene que tener seguro y el seguro tiene que hacerse cargo lo que pasó es lo que hizo bueno muchísimas gracias no gracias a usted por venir por interesarse para que el pueblo sepa también y por ahí alguien vio y que comente esto porque nosotros sin ninguna maldad lo que queremos que nos arregle eso es todo lo que pedimos y nada más muchísimas gracias a Juana voy a Luis porque está siempre con nosotros y siempre apoyando estas cosas que es tan importante para nosotros para que la gente vea que es lo que pasa muchas gracias bueno estábamos hablando con Polo Mesa presidente del fútbol de veteranos Luis vamos un poquito a ver con las cámaras entonces a recorrer observar como ha quedado esto que como bien lo decía don Polo Mesa aparentemente el vehículo vino por la calle Juan Domingo Perón pasando por el correo y a una velocidad seguramente muy alta queriendo agarrar acá la calle San Lorenzo bueno quedó acá incrustado contra justamente estas persianas de la sede de los veteranos los vidrios claro porque detrás justamente de la persiana hay un ventanal el ventanal quedó totalmente destrozado bueno ahí se observa la persiana un impacto bastante bastante fuerte y aparentemente el vehículo habrá ingresado gran parte del vehículo a la sede también así que ahí estamos observando imágenes de como ha quedado no cierto la persiana después de este impacto ocurrió aquí en la sede de los veteranos vamos ingresando acá con las cámaras Luis para observar como quedó justamente los destrozos después de este accidente bueno ahí vemos todos los vidrios destrozados vidrios destrozados bueno la mesa desacomodada exactamente la la mesa desacomodada bueno esto está tal cual como no se ha tocado nada hasta el momento porque justamente se estaba esperando como bien nos decían los veteranos hacer la la denuncia para bueno ahora si ver y acomodar las cosas buen día Juancito bueno por lo que yo puedo apreciar acá que estamos mirando junto a tu padre a Polo y a los integrantes de la comisión también que si esto hubiera sido una vivienda donde está una persona durmiendo a esa hora probablemente iba a salir herida ¿no? gravemente porque todo lo que cayó y la los escombros y los vidrios son muy peligrosos ¿no? y el impacto por lo que se ve muy fuerte creemos que fue un accidente pero puede estar la otra opción que haya sido a propósito cosa que no no sabemos si exactamente Luis el impacto ha sido muy fuerte muy fuerte y y bueno un poquito para para repasar fíjate haciendo memoria hace dos semanas atrás también un domingo lo comentábamos a través a través de la radio que habían subido a una vereda en el centro de Las Palmas venía de San Martín y destrozado destrozado los canteros de la vereda o sea que ¿hasta dónde llegan los vidrios? ¿hasta dónde llegan los vidrios? exactamente el espacio estamos pisando vidrios y está tres metros tres cuatro metros de lo que fue el impacto vamos a ver entonces Luis cómo continúa esto y como te decía aparentemente esto fue no era de la madrugada y hasta el momento hasta el momento se desconoce el autor de los mismos aparentemente no faltaría nada ¿no? elementos acá del local no, no elementos no nos faltan nada elementos no faltan nada bueno y la gente del fútbol de veteranos que se está acercando a raíz de que la noticia justamente está circulando acercándose a ver la situación que ha quedado la sede de los veteranos en este domingo 4 de septiembre bueno ahí se observa también podemos observar las huellas que quedaron todavía las huellas que quedaron del vehículo y como se ve también acá en el cordón se observa una acelerada es porque quedó marcada la rueda que eso ocurre únicamente cuando aceleran sobre el asfalto ¿no? queda marcada la goma ahí lo vemos ahí y un pedazo ahí en el cordón también como que aceleró para subir a la vereda y si por ahí podemos con la cámara otra cosa a tener en cuenta según el dato que nos estaban comentando aparentemente habría estas podría ser de un vehículo ese color verde que está ahí sí porque se ve que está raspado ahí la esquina justamente del borde de la pared y se ve un color verde verde claro verde oscuro no sabemos si es del auto o del vehículo pero está justo ahí también bueno ahí sí entonces con las imágenes un poco para reflejar estos hechos lamentables que sucedió en este domingo una vez más como siempre la cobertura del especial la cámara de Luis Alberto batalla para el especial del video de Canal 5 contando la realidad que sucede en la zona ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tendría que estar roto? ¡Ay, chifo, boludo! ¿Cómo están? ¿Cómo rompió la llanta? ¿Eso es para romper una llanta? ¿Cómo rompió la llanta? ¿Cómo rompió la llanta? ¿Cómo rompió la llanta? ¡Bien! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.